19 años en el centro 19 años ¡Venga la chucha compa! Como supongo que me gustaba esa canción ¿Para que esta buena? No, no, no sabía No, a mi me gusta que da parte de pieza Tipi tapa tipi tapa Es la mejor parte Epa Eeeh Eeeh Epa Tipi tapa tipi tapa tipi tapa Eeeh 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 Bueno polichico, ahorita vamos a ir a ver a la mujer que puso la denuncia porque dice que el marido la quiere verguear Si, ahorita vamos a ir a ver ¿Quiere arreglar ese problema? Uy, y eso? Eeeh 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 Uwe Ahorita venga, es una revisión de la rutina Poli, ¿se va a tardar mucho o no? No sé, no sé, cuando le agarran a andar volteando los carros, se tarda una o dos horas ¡Chi, los ganan de la potencia! ¡Chi, los ganan de la potencia! ¡Chi, sale aquí también! ¡Chi, los ganan de la potencia! ¡¿QUI?! ¡Ahhh, pasol! ¡Ganame la policía! ¡Ganó la policía! ¡Ganó la policía! ¡Qué maquina! ¡Qué buena está! ¡Salud, salud! Bueno, apostemos pues, apostemos. Bueno, ¿todo o nada? ¡Todo! ¡La policía! ¡La policía! ¿Tiene un año la policía? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!